como están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas insertar unos emojis aquí en esta celda ayudándonos de la función sí para ello hacemos lo siguiente igual si abrimos paréntesis y aquí empieza la función lógica igual si este valor es igual entre comillas varón entonces aquí presionamos windows más la tecla punto entonces si varón vamos a decir que nos jale este emoji siempre entre comillas dato importante entre comillas caso contrario vamos a ayudarnos de otra función sí sí nuevamente la misma celda es igual a la palabra mujer entonces nuevamente punto y coma que nos salga este emoji seleccionamos y lo dejamos dentro de comillas caso contrario vamos a decir que nos salga vacío cerramos paréntesis y como puedes ver ya tenemos aquí nuestros emojis a esto lo podemos personalizar también de forma automática seleccionamos todo el rango o en todo caso seleccionamos toda la columna según sea correspondiente y nos vamos aquí a formato condicional en el menú inicio aquí nos vamos a nueva regla aquí elegimos la segunda opción aplicar formatos únicamente a celdas que contengan vamos aquí a texto específico que contiene presionamos nuevamente windows más punto aquí vamos a elegir este emoji de mujer y le vamos a poner un formato aquí vamos a fuente aquí en color vamos a elegir este color aceptamos y nuevamente en formato condicional nueva regla aplicar formatos a celdas que contengan este texto específico nuevamente windows punto y ahora sí vamos a elegir el otro emoji vamos a fuente y aquí vamos a elegir este color pueden elegir cualquier otro color y pueden utilizar cualquier otro emoji vamos a aceptar y como puedes apreciar ya lo tenemos aquí por ejemplo vamos a cambiar ahí se ha cambiado se ha actualizado y nuevamente se ha actualizado como siempre tutoriales simples sencillos para todos ustedes no olviden dejar sus comentarios suscribirse al canal activar la campanita que pronto estaremos subiendo más contenido y